Es zapato negro. Después tenemos el pantalón negro y camisa blanca y la corbata es a su gusto. Tenemos aquí la levita que usamos, es de color negro. Y la carenta pues también aquí como ven y el sorbete, como ven es lo que utilizamos. Utilizamos ya actualmente una capucha que nos cubre toda la cabeza, es de color blanco. Y atrás del sorbete o del sombrero se cuelga aquí el paño de color blanco. Que atrás viene, en la parte del paño viene identificado el dibujo carnaval de hombres. Y abajo está pues obviamente un patito. Y abajo hombres, campablito, chico en cuento. ¿El paño cumple alguna función? Pues sí, porque se ve, bueno, a otros, aquí de nosotros nomás de San Pablito, lo utilizamos, lo colgamos aquí en el sombrero. De otras comunidades se los ponen acá adentro del sombrero. Es la única diferencia. Pues sí, nos identifica porque atrás tenemos, la mayoría lo tiene de nosotros, el clásico patito. Y ese carnaval de hombres, y abajo San Pablito y el patito. Sí. ¿Cuánto cuesta un atuendo de estos? ¿Se lo compran, lo rentan? Bueno, ahorita ya pues nos acaba de decir la señora que actualmente pues cuestan la careta, es a 1800. El sorbete pues varía, si quieres un poco mejor. Pues está alrededor de 1500. Es un sorbete bueno, obvio. La levita bien, también hay levitas mejores, son alrededor de también de, alrededor de 1000 a 1500. Pues el pantalón y la camisa pues ahora sí que es a su gusto. Los zapatos pues también, es como les alcanza y como sea a su gusto. Es un promedio de 6000 pesos más o menos. Más o menos alrededor de eso, sí. Es un promedio, si quieres comprar todo nuevo, adelante. Sí. ¿Y el de mujer? El de mujer, eso pues, hay lugares donde ellos pues ya actualmente, ya los muchachos ya eligen que van al salón, que se visten, se pintan como una mujer. O en su casa lo visten y lo pintan, bueno, y todos los atuendos que de una mujer, obvio. Entonces pues, es algo gracioso porque luego nos llama mucha atención. Ah, pues no te parece a tal, tal persona y pues como se viste de mujer. Y luego pues es gracioso, hay una, no sé si es que sea conveniente mencionarlo. Todavía vive el muchacho, el de, el muchacho de este, que se llama, ¿cómo se llama tu compadre? Este, el caballito. David Padilla. David Padilla. Es uno de los muchachos pues, es re, echa mucho relajo. Y le llama mucho la atención a la gente. Los hace reír, porque él se viste de mujer y le gusta. No quiero decir que, por eso le quiere ser mujer, no. Él es muy raro, le gusta, le echa relajo, muy, muy bonito para él. Y hay otros, anteriormente a él, hay otros que también, igualmente hacían lo mismo. Les agradaba bailar y el gusto, no, yo no quiero bailar de, de viejo, de hombre. No, yo quiero vestirme de mujer. Entonces pues, esos gustos que tienen ellos. Claro, también no vamos a, a, a discriminar a la gente, a los muchachos que pues sí, lamentablemente pues, eh, quieren ser mujer. Pero pues, ahí pues también se lucen. Eso es de su gusto. Pero la mayoría pues ya, dentro de nuestro carnaval, no quieren bailar con ellos. No es porque los vayan a discriminar, no. Sino que ellos quieren con alguien que les guste hacer relajo. Eso es, su gusto. Ese es el motivo. Y otro, el clásico que les estaba mostrando, que ese es lo que, el del paño de atrás, el sombrero. Tenemos aquí, nada más una prueba. Ahí lo tenemos. Y actualmente la Madrid ya lo lleva ahí. Sí. Actualmente pues ya se está, esto ya, el patito ya está ahí. Aunque pues dice, no, pues no. Eso pues, el nombre lo puso este, que es mi compadre René Martínez. Entonces, fue a elección que, ¿cómo le podríamos hacer para su nombre? Y pues ahí, pues ya como todos nosotros, ya los hermanos, ya nos conocían como patitos. Y estábamos que era mejor, como pasan los patos. Y está ahí. Y toda la comunidad así nos conoce. O sea que ya no nos ofenda, al contrario. Es como un alado ya. Excelente. Pues ya finalmente, para ir cerrando, o para cerrar ya. ¿Qué expectativas tienen para el carnaval de este año, que ya está, estamos a días? No, pues, uno de los principales, señor Téa, pues ya estamos a dos días. Ya prácticamente para los preparativos. Entonces, señor Téa, ya estamos viendo, ya organizándonos bien para ese desfile. La situación, queremos que seamos puntuales todos, para que todos salgamos en ese desfile. Claro que vamos a recorrer toda la comunidad. Entonces, la perspectiva es de que, pues ojalá, todas las comparsas que vienen de visita, y las comparsas de aquí de la comunidad, se diviertan sanamente. Y con gusto, nosotros siempre, año tras año, vamos a estar con ellos también, como ellos también, con nosotros. Que sea con un equipo de trabajo muy bonito. Y la perspectiva que nos preguntaba, pues ojalá este carnaval siga creciendo. Una de las cosas muy importantes es de que vengan de otras comparsas de otros lugares. Obvio, tenemos que tener más apoyo, más, a que podamos traerlos. Porque el de Puebla, que es muy bonito, pero son dos comparsas, pero económicamente, pues sí es muy costoso de ellos. O sea, nada más gastamos en su transporte y su banda. Y aquí les ofrecemos su comida y obviamente su agua y todo, su refresco, como decimos. Es lo que nosotros les podemos brindar. Y pues agradecemos también al municipio que nos haya apoyado este año. Entonces, ojalá que nos sigan ya, el municipio que nos siga apoyando. Si nos siga apoyando y nos pueda apoyar más, podemos hacer cosas más bonitas, más agradables para la comunidad. Si tenemos el recurso, adelante. Porque sí tenemos, yo creo que todos lo estamos pensando de que sí, podemos traer de Veracruz, que es uno de los canos alegóricos. Es nuestra meta también traernos unos canos alegóricos de Veracruz. Lo más cercano que tenemos, porque pues hay más dedos, ¿no? Obvio. Pero lo más cercano nos haría de Veracruz. Pero pues obvio, eso pues ya es otro costo más. Y si hubiera, pues ahí entre municipios se comunicaran ahí, sería un poco más fácil para nosotros, otra ayuda. Fácil entre ambos municipios, les costara ese costo, adelante. Nosotros con gusto lo aceptamos. Y más aparte de aquí, de la comunidad, que siempre nos han apoyado, pues agradecerles mucho. Y gracias a ellos está este carnaval. Este carnaval bonito que ya tiene muchos años y sigue en pie. Nada más con muchos esfuerzos, obvio, pero ahí sigue en pie, seguimos, seguimos. Y ojalá que los que ya son nuevos, este, cargados, que ahorita algunos no están, como este, el joven Juan Carlos Ramírez, el otro muchacho Valentín Pérez, otro muchacho que es este, Miguel Sánchez, otro que ya son, ya tienen años y los nuevos, pues aquí tenemos a Jonathan, Menecio, Conrado, Miguel y Jorge. Y otro, y Edith, y otro que todavía sigue, fíjense bien, otro señor, que fue de los que ya mencionamos, las personas como Andrés Ruiz, Benito Yescas, Justino, Dolores Estrada, y otro que todavía está en pie, y el señor ya es grande, se llama este, Ramiro Yescas, que aquí todos los conozco como cada quien, porque dice ahí su dicho de él, cada quien. Y este señor, pues sigue todavía con nosotros, y dice, es una de las personas más mayores que nosotros, lamentablemente ahorita no está por cuestiones personales, pero, pues sí, él, una vez le comentamos de esta entrevista, y ya dice, no, yo sí voy, pero mire, no, no pudo venir por cuestiones personales, pero actualmente es una de las personas que, todo está con nosotros, nos acompaña el señor, y qué bueno, ¿no? Ya las otras personas que, algunos sí viven, pues ya no, ya no están ahí con nosotros, pero, sí los reconocemos. ¿Por qué? Porque fueron anteriores a nosotros. El, mi hermano, lo sabe perfectamente de quiénes son, porque, teníamos una anécdota que siempre nos decían los gancitos. Ahí vienen los gancitos, nos lo decía este señor, Miguel Sánchez, en paz descanse. Y ahí nos pensaron así, gancitos. Pero ya después ya cambiamos de gancitos, cambiamos a otra categoría, ¿no? Ya son patos. Ya cuando empezamos ya con pati con ellos, pues ya nos dijeron, no, pues ya son patos. Y ya está la fecha. Nos siguen así nombrando. Por eso a veces digo, pues a veces ya no, no es conveniente el, este, el dibujito. Pues ya nos conocen, ya todo el mundo nos conoce así. Hasta de otras comunidades. Ah, en Casa de los Patos. Bienvenidos. Y si gustan invitarlos a también, a otros jóvenes de aquí, si gustan estar aquí como encargado, bienvenidos. Aquí los esperamos. Aquí estamos para que también nos apoyen. Porque también, si somos más, obvio, se pueden hacer otras cosas más, ¿sí? Ahorita lo estamos manteniendo. Seguimos trayendo, después de la pandemia, volvemos otra vez. Y con muchas ganas. Y qué bueno agradecer a los muchachos de aquí. Y este, y agradecer aquí a la señorita Edith, que pues, pues nos está acompañando, la verdad. Desde octubre, ahí estamos 8x8, que nos ha acompañado. Y no ha fallado ella, la verdad. O así me consta, mi respeto es para ella.